¡Ahí está! Voy a hablar con esa linda Pony. Te va a dar una paliza de nuevo. Lo sabes, ¿verdad? Claro que no, Zuby. Yo sé cómo hablar con las damas. ¡Guau! ¡Eres tan linda! ¡Te ves como un personaje de videojuego! Eh, gracias, supongo. ¡A un lado, cintas! ¡Mi máscara de comedia se rompió otra vez! ¡Ay, no! ¡Tu máscara! Olvida su máscara. Lo que importa somos tú y yo, preciosa. ¿Qué tal si nos vamos a dar una larga vuelta a la laguna digital y dejamos que el sol y la luna sean testigos de... ¡Ya quedaste! Ah, me fue mejor de lo que pensé. Honestamente, no sé si estás muy enamorado o muy pend... ¡Pen... Estoy harto de que siempre esté pegada a Rágata. No lo soporto. Y dale, colombismo. Ese capricho tuyo ya me tiene cansado. ¿A dónde vas? Tengo una junta con mi manager. Regreso pronto. ¡Déjame ir contigo! No puedes. Es algo profesional. ¡No me dejes sola! ¡Me aplastarán! Volveré en 20 minutos. Lo prometo. ¡Eso es mucho tiempo! Pony, cariño... ¡Este lugar me da miedo! Ya sé. Mira. Toma esta manopla. Para que te sientas tranquila. Cuando vuelva, te llevaré de compras. A buscarte algo bonito. ¿Ok? Ok. Vuelve en media hora. ¿Rágata se fue? ¡Es mi oportunidad! ¡Qué necio eres, niño! Escucho mis palabras. Algo saldrá muy mal. Ok, ok. Calma, Pony. Rágata volverá en cualquier momento. Y ella nunca me mentiría. Creo. De por sí, este lugar me da miedo. Y... Estando sola está peor. Y aunque tenga esta manopla, igual me siento intranquila. Solo espero que nadie se acerque a mí. Oye, Pony... ¡Uy! ¡Qué mierda! Solo quería hablar con ella. Sabía que algo malo iba a pasar, pero nunca pensé que pasaría eso. Yo te lo advertí, Jax. Se nota que no sabes hablar con las mujeres, chico. ¡Cállate! ¿Qué sabes tú de hablar con mujeres? No lo sé. ¿Por qué no se lo preguntas a... ¡Mi esposa! ¡Vete al p... ¡Ajo, Kinger! ¡Un aplauso a nuestra nueva campeona! Alto. ¿Qué acaba de pasar? ¿Campeona? ¡No! ¡La, la, 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 la! ¡Bubbly! ¡Gracias!